Atención, este video no está hecho para menores de edad y puedes sacarte del closet Paletazo Hey cachineros, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de algo muy importante Bueno, normalmente ya no suelo hacer mis intros de esta manera Pero he estado recibiendo mucho hate acerca de Que a veces los precios que yo manejo con las tiendas Ya que tengo que entregar mi c*** para que me den esos precios No les está gustando Es como que me dicen Hey Lissandro, hay una tienda que da los mejores precios Mejores precios de los que yo suelo lanzar Y bueno, esta tienda sin rodeos se llama Wolf Store No es Nikkei Gamer Store, ni Computer, ni CGS Computer Si no es Wolf Store Y si, he estado viendo en su página Y la verdad maneja los mejores precios de todo Perú Pero, ¿es una empresa de verdad? Así que, si quieres saber esto, pues vamos Y bueno, llegamos a supuestamente para ustedes Una de las mejores tiendas que existe en PC Gamer Pues estamos aquí con Wolf Store Esta tienda tiene más seguidores que todas las tiendas Que hay en Wilson, en Lima, Perú Tiene 80.000 seguidores en Facebook Estoy hablando, ojo, solamente de Facebook Tiene más seguidores que todas las tiendas Está ubicado en Girón Astete 512 Trujillo, Perú Pues como ustedes pueden ver Esta tienda maneja los mejores precios del mercado Porque acá podemos ver que vende la Ryzen 5 5600G a 489 soles Y normalmente este procesador Actualmente, hoy en día Lo sueles encontrar a 580 O sea, prácticamente 90 soles, 100 soles menos De lo que normalmente suelen vender otras tiendas Y bueno, acá les voy a dar un resumen rápido Y es que esta tienda ha estado estafando a muchas personas Por ejemplo, cuando la 1660 estaba alrededor de 1200 soles 1100 soles Esta página ya la estaba vendiendo a 800 soles Cuando la 1050 estaba a 900 o 1000 soles Esta página la estaba vendiendo a 400, 500, 600 soles Esta página actualmente veo que ya no está funcionando como antes Por ejemplo, veo más publicaciones del año pasado Como ustedes pueden ver Por ejemplo, vamos a ir rápido El 10 de junio fue su última publicación Donde la 1050 Ti estaba a 719 soles Ok, la 1660 estaba a 879 Estas tarjetas no pueden estar a ese precio Sobre todo por la marca que es MSI Que ya no está circulando acá en Perú No vas a encontrar y es muy complicado Y es más, estas tarjetas son antiguas Que vienen con precios ya antiguos Que no lo pueden bajar a 879 Y además se pueden dar cuenta que esta página Tiene bastantes likes 2400 likes Acá comenté que era una empresa que estafaba Y lo eliminaron Eliminan bastante Lo que son bastante, bastante Los comentarios cuando hablan de estafas Por ejemplo, si vamos a más abajo Pueden ver que tiene 1000 me gustas Y solamente tiene 18 comentarios Y ellos paran eliminando absolutamente todo Todo, absolutamente todo O sea, paran eliminando cada vez que Cada vez que alguien comenta algo negativo Hacia la página Como el tema de estafas Y esta página antes se dedicaba Al tema de ventas de ítems de Dota 2 Lo cual también había bastantes reportes De que era falso Y actualmente siguen haciendo esas cosas Y esta página ya ha parado prácticamente El año pasado de estar publicando Por ejemplo Por ejemplo, el año pasado La 1660 No bajaba los 1200 1300 Sobre todo de esta marca Entonces ellos lo vendían a 949 Como que siempre Bajaban de 500 a 400 soles menos De lo que estaba actualmente Y vuelvo a repetir Esa tienda ya no está Digamos, lanzando bastantes posts Desde el año pasado Solamente lanzó algunos Por ejemplo, el 22 de noviembre del año pasado Luego lanzó el 20 En navidad del año pasado Donde por ejemplo Esta RX 6700 Estaba aproximadamente 2000 soles Y acá lo daban a 1569 Y acá por ejemplo La 3070 Estaba alrededor de 2500 soles La que trajeron Antes que salga la 4070 Y acá lo estaban vendiendo a 2049 Siempre 300-400 soles más bajo De precio real Que estaban en las tiendas Y seguimos subiendo Ya empezaron a publicar el 10 de junio Por ejemplo Ya comenzaron a publicar este año El 10 de junio Que venden la RX De 1600 XT A 1050 soles Y miren Su última publicación Fue el 10 de junio Su última publicación Y acá último Han lanzado una oferta De que celebran el Día de la Alegría Ok Y obtén su descuento adicional De 3.5% En computadoras Pero dime Que están ofreciendo Si es que ni siquiera mueven Más stock Entonces yo dije Bueno creo que la gente Ya se ha dado cuenta Que esas personas Se están estafando Porque créanme Están estafando Ya hace mucho tiempo Y he hablado de este tema Pero no me he dedicado A hablar especialmente Específicamente A hacer un video De esta tienda Pero me he dado con la sorpresa Que hay personas Que han seguido Comprando En esta tienda Así Ya no esté publicando Las cosas Entonces Simplemente tienes que irte Donde A Wolf Store Estafa Ponlo en Facebook Tú mismo puedes ingresar Y miren cachineros El 24 de Julio De este año Hace unos días Antes de Fiestas Patrias Seguro Tú has cobrado Tu gratificación Has cobrado Tu bono O lo que sea Y has comprado Acá En esta tienda Por ejemplo Enrique Méndez Ok Como ahí se puede apreciar Wolf Store Estafa Era tan obvio Y aún así No me di cuenta O sea El men dice Era tan obvio Porque los precios Estaban muy bajos Aún así No me di cuenta Porque la tentación Me ganó De ver Buenos precios Precios tan bajos Y compré Decían depositar A una empresa fantasma Llamada Casio Perú No solamente Esas empresas Sino son varias empresas Me gustaría hacer una denuncia Pero no sé cómo Me pueden ayudar Si también fueron víctimas Comenten Y bueno Como podemos ver acá Hay cinco comentarios ¿No? Le están apoyando A las personas que saben ¿No? Bueno También hay tiendas Que están diciendo Que esta tienda Es una estafa Por ejemplo Dice KSG Store Es una tienda de cómputo De Trujillo O sea Las mismas tiendas De Trujillo Están apoyando Están tratando De ayudarnos A que esta tienda Es fantasma Porque la dirección Que ellos dan No es real Por ejemplo Atención Tener cuidado Con estas páginas Que dan supuestas ofertas Han sido reportadas Varias veces Por estafa Incluso puedes buscar Por Facebook Las pruebas Que han dejado Varios usuarios Nunca paguen Por adelantado A menos que ya sea Tu tienda de confianza Como Bueno Las tiendas donde yo voy Que son de confianza Yo les recomiendo Y nunca ha habido Un tipo de estafa Y es más Siempre les muestro Los productos en stock Y las ofertas Con los códigos Sumamente cachineros Igual Tú no estás obligado A comprar ahí Hay muchas tiendas Tú decides Pero Y vas de mi parte Hay descuento Precio cachina Pero no tan cachina Como ellos Porque ellos son estafa Wolf Store Es una tienda Que siempre te brinda Una dirección Para visitar su local Al llegar No hay nada Y al escribirles Te bloquean Y a mi me bloquearon Me bloquearon Mis cachineros Dije yo estoy afuera Pero no hay nada Y me terminaron bloqueando Por acá pueden ver Sus ofertas Y esto es Ahora último Y esta vendría a ser Wolf Store Esta es la tienda De Wolf Store Para las personas Que me han estado votando M Diciendo que Wolf Store Maneja los mejores precios Pues anda compra A esa puerta verde Tócale Tócale Entra Y ves que no Hay nadie Acá también veo Otras personas Que han publicado Que Wolf Store Es estafador Y hay bastantes Bastantes Habían bastantes Yo me acuerdo Que había bastantes Sobre esa tienda Que Pero han ido Han ido como que Eliminando Han ido bloqueando O sea Deben tener mucho Mucho cuidado Así que mira Por acá también podemos ver Otra denuncia Ok Buenas gente Les vengo a compartir Que no compren En esta página Wolf Store Es una estafa Ayudarían a reportar Aquí el Rook Obviamente ya puse Mi denuncia Ok Miren Cuántos Cuántos seguidores Tenía Wolf Store 10000 Dos seguidores Actualmente Tiene solamente 88000 Seguidores Miren la conversación Que ha tenido Trabajamos con los servicios Pago efectivo Ok Pago directo O sea es una conversación Que han tenido Con la tienda Bueno con la supuesta Tienda Pero intentaremos Estar atentos A esta hora Ok Ha depositado Cuánto ha depositado 549 Una tarjeta de video Ok Bueno acá La ha seguido O sea como que Hace que se gane Que gane confianza Pues no Hace que gane confianza Para que Es que como que No significa Que tú vas a pagar Y al toque Te va a bloquear No No ellos tienen que Retirar el dinero Como que te pasean Por unos días Y ya Luego Luego Se terminan ya Bloqueando directamente Bueno Así que Estén atentos Y no se dejen Engañar A ver que es en los comentarios Esta tienda Viene estafando Ya desde el 2020 Es que se deja manipular Bastante por los precios Y realmente Tienen que saber Que tiendas Son confiables Es más Todos los likes Que tiene Esta tienda Es puro bot Es pagado Sus comentarios Son mínimos Hay comentar Ni siquiera He visto bastantes Publicaciones Donde tenían 3.000 4.000 5.000 likes Y No tenían interacción Había cero comentarios Por ejemplo Miren eso Que tiene 1.000 1.000 likes 1.000 likes Y mira cuántos Hay me enoja Cuánto me enoja 1.000 likes Y solamente Tiene 18 Comentarios Ok 18 comentarios De 1.000 likes Hasta Mis videos Que solamente Tienen 100 200 300 likes Tienen como 100 200 Comentarios Entonces Que es esto Acá la gente Le da me enoja Porque sabe Que es estafa 182 likes 0 comentarios Paran eliminando Los comentarios Malos Negativos Cuando hablan De estafa Y todo eso Así que tengan Mucho cuidado Y eso sería Todo por hoy Así que Nos vemos Cuídense No sé Que meter La gambi Bye bye Hola Soy de JVNATV Quiero mandar un cordial Saludo Para mi lindo Sobrino Lisandro Muñoz Y a toda Su comunidad Locreda De PC Gamer Un besito Mi hermoso Y Lisandro Te mando un super beso Un super abrazo Espero que te vaya bien Ya saben A todos Los locredos De gamer Por favor Muy pronto Estaré con usted Para pasar la super En especial Lisandro Sobrino Te quiero mucho Así que ya sabes Fuerza Fuerza Vamos gamers Mertz Mertz